... Distintos proyectos de declaración y comunicación ingresaron al Parlamento rionegrino para ser analizados en comisiones y su posterior tratamiento en Cámara. Entre ellos se propone declarar de interés cultural y social el trabajo de la Televisión Comunitaria de Chipoleti, presentado por la legisladora Rosa Viviana Pereira, del Frente para la Victoria. Pereira argumenta su pedido en las actividades realizadas por la televisión en la comunidad de Chipoleti durante los últimos 20 años. En otra iniciativa, los legisladores Luis María Esquivel y María Liliana Gemignani, también del Frente para la Victoria, solicitan la declaración de interés histórico, social, cultural y educativo del libro Aires Solidarios, del escritor José Juan Sánchez. El libro narra episodios sobre la reapertura como cooperativa de trabajo de los talleres ferroviarios de Consal en San Antonio Oeste. En tanto, la legisladora Norma de la Pitima solicitó declarar de interés social, cultural y educativo a la décima edición del concurso anual El Agua en la Región del Comahue, organizado por la Autoridad Interjuridiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro, destinado a estudiantes de nivel medio de las provincias de Neuquén, Río Negro y el Partido de Patagones. También, el legislador del Frente para la Victoria, Jorge Barragán, propuso la declaración de interés social, sanitario y medioambiental de la actividad del grupo excursionista de adultos del Club Andino Bariloche en su trigésimo aniversario. En otro orden, el legislador Alfredo Pega, junto a sus pares de bancada Valle Ester y Funes, mediante un proyecto de comunicación, solicitan al Ministerio de Obras y Servicios Públicos que se realicen las obras de redes de distribución eléctrica de baja tensión para las comisiones de fomento de Treneta y Yaminue. Al mismo Ministerio le requieren, por otra vía, realizar un nuevo llamado a licitación para el suministro de energía eléctrica en el paraje Río Chico. En otra comunicación parlamentaria, el legislador Bautista Mendioros pide a la Dirección Provincial de Vialidad dar solución a los inconvenientes de transitabilidad de la ruta provincial número 1 entre la ciudad de Viedma y el bañario El Cóndor. Por último, la legisladora Magdalena Odarda ingresó a un proyecto de comunicación dirigido al Poder Ejecutivo Nacional para que a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, y de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, se dictan las normas complementarias para la aplicación y fiscalización de los beneficios acordados por la Ley Nacional 26.697. Dicha norma fue la que declaró el desastre y emergencia ante la erupción del complejo volcánico Puyegüe-Cordón-Caullé. Gracias. Gracias. Gracias.